Soy Cristian Ventura, jugador del club de Vitoria SC en Portugal y estudié en Cetis Universidad. El 11 de marzo me encontraba en Portugal en la ciudad de Jimaraes, que es en donde estuve viviendo durante siete meses y pues en ese entonces nosotros ya teníamos aproximadamente unos cinco o seis días de cuarentena, ya nosotros ya habíamos comenzado con todo eso. Cuando se canceló la temporada, creo que fue una de las etapas más complicadas para mí, ya que pues estos últimos partidos que nos quedaban de temporada regular y de play-off, era en donde yo estuve pues a ver así que saliendo, resaltando más en el equipo, porque me estaban dando más la oportunidad de jugar, entonces sí fue como un golpe duro para mí, más que nada en estos últimos partidos. Pues hablando de la parte sanitaria de Portugal, en general, yo creo que es como mucho, es regular, no es un país como muy excelente en la parte sanitaria, pero ventaja que tuvimos allá en Portugal es que empezaron a tener precauciones desde antes, desde antes de la pandemia, entonces creo que pues les funcionó bastante. Pues en este momento ya me encuentro aquí en México, en Tijuana, en casa, y pues me la voy a pasar con la familia, obviamente pues trabajando, buscando la forma de hacer ejercicio, porque pues ahorita no deberíamos estar saliendo, entonces pues estaba buscando la manera de trabajar, de mantenernos en forma, y pues obviamente de estar al pendiente con la familia. Pues yo creo que el primer partido después de que acabe todo esto va a ser como muy satisfactorio, muy alegre, muy deseado, porque pues ahorita es como muy complicado y es muy estresante el no poder hacer nada, el no poder entrenar, el no poder jugar, entonces yo creo que sí va a ser algo como muy satisfactorio, no para mí, sino que yo creo que para todos, va a ser algo que siempre estuvimos esperando en estos días, que no se pudo hacer mucho. Pues a toda la comunidad CETIS, pues yo creo que obviamente les puedo recomendar que se queden en casa, estén haciendo trabajo físico, estén buscando la forma de ejercitarse, de estar haciendo actividades que normalmente no hacían, leer, dibujar, aprender a cocinar, todo ese tipo de cosas, pero pues busquen la forma de mantenerse en casa, ya que sabemos que esto es algo complicado y que pues por el momento no se ve día, no se ve fecha para que pueda parar, entonces pues cuídense mucho y pues quédense en casa.